Y acá siguen reclamando las víctimas de abusos que echen al obispo Juan Barros al que acusan de proteger a Fernando Caradima, que es el más feroz de los abusadores, que fue echado de la iglesia y que no fue preso porque prescribieron los delitos. Pero el Papa Francisco cree en la inocencia de Juan Barros y no lo mueve, es un nudo difícil de desatar. El Papa pidió perdón dos veces y recibe a las víctimas, pero mantiene a Barros en el cargo. Vamos a seguir en contacto, Julio. Mariana, el cine ya había tocado una situación como esta, ¿verdad? Sí, porque tristemente Fernando Caradima es muy popular, es muy conocido en Chile, no solamente por aquellos que vivieron en carne propia o muy cerca a situaciones de abusos o situaciones perversas en las que hacía uso y abuso más de su poder, que era muchísimo, sino que además en el año 2015, cuando se estrenó El Bosque de Caradima, así se llama la película, fue la más vista ese año en Chile. El cine conoce bien a Caradima y la película protagonizada por Benjamín Vicuña como una de sus víctimas, se calcula que entre los años 80 y 2000 hubo muchísimas más. En 2010 fue expulsado de la iglesia, pero bueno, Barros está ahí.